En el contexto del eclipse solar de este lunes, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer llamó astróloga a la doctora Julieta Norma Fierro-Gasmen, quien se dedica a la astronomía y la divulgación científica. Así lo expresó el titular de la CEP durante su discurso en una escuela de Aquismón, en la región huasteca de San Luis Potosí. El video fue difundido, minuto 2431, por el canal en YouTube del Gobierno de la República. La equivocación es grave, pues resta importancia a la labor a la que Julieta Fierro ha dedicado su vida y por la que es conocida. Además existe una diferencia muy grande y muy clara entre la astrología y la astronomía. Sin mencionar que esa clase de errores, al ser cometidos por el mismo Secretario de Educación, son completamente imperdonables e inaceptables. Para dejarlo más claro, aquí están las definiciones de ambas palabras de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Astrología. Estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Astronomía, ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen.